¡Sana! 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 ¡Por favor, dale! ¡Y más horario que nos deben! ¡Salgan ratas de esos agujeros! Así es que me gusta ver correr esos quesitos. ¡Vengan para darle su bocadillo! ¿De quién es esta camioneta? Esa es la de Ricardo y su combo. Ahí llegaron. Pues reventemos la plomo y reventemos a esa fundación también, démonos gusto. ¡Que sepan quién es el que manda aquí ahora! ¡A ver cómo les queda la camionetita! ¡Gracias! ¡Pero ya! ¿Pero qué, Guillermito? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién se para, hermano? ¡Llamar a alguien! ¡A Blanquita! ¡A Marjorie! ¡Alguien de los que están afuera! ¡No, espere, espere, espere! ¡Yo voy a quemar! ¡Sí, sí, ven! ¿Qué se va a parar así, Guillermo? ¿Y el celular mío? ¿No tengo celular? ¡Yo no tengo minutos! ¿Y el celular usted tiene minutos? ¡Esto no tiene! ¡Cálmese, cálmese! ¡No, no! ¡Le tengo que avisarle a la partidia! ¡Salgan, pues! ¡Marquese! ¡No! ¡No, no, 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 no. ¿Qué será? ¡No, no, 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 no! ¡Eso es para mí! ¿Aló? ¡Aló! ¡Ay, háblame más durito que no la escucho! Soy una bulla, Blanquita. ¿Aló? ¡Leo! ¿Equivoqué más? ¿Cómo así? ¡Ay, gracias, Leito! Ya vamos para allá. ¿Qué pasó? Blanquita, agarraron a ti de la fundación. No se vieron a buscar a los muchachos y a la policía. ¿Quién es? ¡Sarco, sarco otra vez! Estoy en, estoy en. ¡Uy, menos mal que me los encuentro! ¿Qué pasó, perrito? Porque da cara de espantoñero. Pero, mano, es que le están echando plomo a la fundación y allá adentro está don Guillermo, Caterina, Susanita. ¿Qué hallo, perrito? Son los manes esos que ustedes estaban buscando el otro día, ¿se acuerdan? Lo que se le escaparon. ¿El sarco, Ñero? Ese, ese. Este sarco. Camine. Por la cámara, por la cámara, por la cámara. Madre, ya no aguanto más. ¿A qué? Madre, ya no aguanto más. Perrao, perro, chuchito, ayude, mañero. ¡No respiro! Se meten con ellos porque saben que no tienen como defendérselo. ¡Es el nado de Ricardo! ¡Es el nado de Ricardo! ¡Es el nado de Ricardo! ¡Llegó a sus anitas! ¡Llegó! ¡Llegame! ¡Llegaron las balas! ¿Sabe qué? Tráigame a esos sapos. Pero al que quiero que me traigan respirando es el lambón de Ricardo Castro. Ese no tenga brazos. Muy duritos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a esta fiesta! ¡Háganle los cubos! ¡Háganle los cubos! ¡No te inspiró! ¿Ven qué? Estábamos pensando en ir a buscarlo. Pero nos ahorró el trabajito. ¡De cara, pirón! ¿Qué pasó, perro? ¿Le quedó gustando lo que di hacía en la cayena o qué? Venga, que aquí afuera le voy a hacer más y más durito. No se salga, virulea. Y aquí arreglamos las cuenticas que tenemos pendientes, pirón. ¡Vamos! ¡Venga, callos, pirón! ¡Venga, esto es pirón! ¿Por qué? Vamos a ayudarlos. Tenemos que ser parte de la pandilla de Ricardo. ¿Pero qué le pasa? ¡Usted está loco! ¡Venga, venimos a ayudarnos! ¡No hay que ayudarnos, pelado! ¡Echale su la guerra de pandillas! ¡Esto es algo serio! ¡Arense de acá! ¡No se lo saquen los pirón 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 de acá! ¿Y las chandas de Ricardo y sus amigas que se vendieron? Después de ser narcotraficantes, ladrones y matones, ya se vendieron. ¿Cuánto valen, chandas? ¿Sabe qué, pirón? ¡Cállese que usted no sabe nada! ¡Más bien saqué a su jefesito! ¡Tetri! ¡Nenita! ¡De cara a pirón para fumigarlo! ¡Ven a ustedes! Se vieron acorralados y llamaron a los policías. ¡A sus amigos! ¡Vámonos, poca lucha! 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 ¡Gracias!